Bienvenido, bienvenido a tu canal, tu canal EnteraTakiDriver En este video vamos a mostrarles como hacer este hardyzer a este equipo Este equipo es un LG, LG K51 Vamos a mostrarles como hacer el hardyzer, como restablecerlo de fábrica, como formatearlo Bien, de una manera fácil, vamos a recordar que estos videos son educativos, tutoriales educativos Bien, bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a apagar el equipo Vamos a proceder a apagar el equipo que realmente está encendido Bueno, ya con el equipo apagado ya, lo que vamos a hacer es ya cuando tengamos el equipo apagado Que vamos a presionar Power, vamos a presionar Power y Volumen hacia abajo Bien, presionamos Power, presionamos Power, como lo estoy indicando aquí Y vamos a presionar Volumen hacia abajo Vamos a mantener pisado las dos teclas al mismo tiempo Para hacer, para hacer que entre aquí a Recovery Vamos a presionar Volumen hacia abajo y encendido al mismo tiempo Ya aquí esperamos a que entre a Recovery y nos soltamos Bien, bueno, y ya que está ya en la opción donde vamos a formatear el teléfono de fábrica Así es, bien, bueno, aquí vamos a buscar donde dice Data Factory Reset En Volumen hacia abajo bajamos Bien, bueno, y aquí donde está seleccionado Data Factory Reset Le damos al botón de Power Al botón de encendido para seleccionar Así es, bien, le damos al botón de encendido Y aquí bajamos en Volumen hacia abajo Y le damos donde dice Factory Reset Ahora le damos al botón de encendido A Power Y ahora ya comienza el proceso de formatear el equipo Así es, bien, esperamos el proceso en que está formateando el equipo Recordando que tú en el GK51 Es para todo el GK51 Ya terminó Ya al terminar esto vamos a darle aquí donde dice Donde dice aquí arriba reiniciar ahora Reiniciar el sistema ahora Aquí donde está seleccionado arriba Le damos a dar ahí en el botón de encendido Para reiniciar el equipo Y aquí está el proceso ya de reiniciar el equipo Realmente esto puede tardar un poquito No se desesperen, esto realmente puede tardar un poco En lo que él está haciendo el proceso de reiniciar el sistema Así es, bien, bueno Aquí esperamos Lo que voy a hacer es que voy a adelantar el video un poco Esto dura alrededor de como 5 o 4 minutos Esto es para que no se desesperen realmente Tarde un poquito No se asusten Solamente esperen desde 4 a 5 minutos Y ya nuevamente van a hacer la configuración Así es, bien, bueno Aquí ya está entrando el equipo Como pueden observar Bien, bueno Y aquí ya comenzamos la configuración Ya ustedes saben ya como es Su idioma Y las demás configuraciones ya que ustedes conocen Así es, bien Espero que este video sea de su utilidad Como siempre digo Esa persona que no está suscrita al canal Vamos suscribiéndose Esa persona que pueda compartir este video Vamos compartiéndolo Como siempre digo a todos aquí en este canal Bendiciones 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 Chau.